Isabel Chavarría tiene 60 años, habita en la comarca el túnel de la ciudad de las flores. Ella junto a otros miembros de la zona participan en una jornada de limpieza con el objetivo de promover un ambiente en mejores condiciones. Pero no crea que no hay conciencia de cada uno de los pobladores de acá de que tenemos el camino todo sucio por causa de que utilizamos tanto plástico y lo dejamos así al garete. Luis Adolfo Hernández Suárez es concejal del Frente Saninista de Liberación Nacional en el municipio de Masaya. Con un traje improvisado y armado con amor y trabajo recoge el plástico que otras personas desecharon, pero asegura que con esta obra logran tener un mejor entorno en la vida cotidiana de los habitantes de la zona. Apoyando los programas que realmente nuestra comunidad de Masaya, haciendo esta limpieza, pues es muy importante que es lo mejor para vivir con esa salud. La jornada de limpieza con amor a Masaya se realiza en saludo del 39 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. El ser humano destruye su naturaleza, pero con pequeñas acciones podemos sanear el daño que le ocasionamos, indicó Laura Palacios. Ver la comunidad limpia, el medio ambiente, que no se ha contaminado, nos gusta participar, apoyar. La jornada de limpieza se extendió al Boulevard Manuel Maldonado, en el cauce principal de la cuna del folclore nicaragüense. Estas actividades, la cual es promovida por las familias del sector y apoyada por el gobierno del Frente Saninista de Liberación Nacional, a través de la alcaldía de Masaya y el movimiento ambientalista Guarda Barranco. Participando aquí con la juventud sandinista, aquí lo que es con la alcaldía y con el movimiento Guarda Barranco, lo que es la limpieza aquí en el vertedero, el túnel, para que no se sucio. La comarca del túnel está ubicada a tres kilómetros al sur del casco urbano de la cuna y capital del folclore nicaragüense. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.